Le voy a hacer una broma a Dalis de que según ya encontré pareja en Lit Match, así que vamos a ver cómo funciona No manches, no me la creo No me la creo ¿Qué pasó? Nada Bueno, ¿verdad que estaba hablando con alguien de Corea? ¿Cómo? ¿Por qué hablas con alguien de Corea? ¿Sigues usando Lit Match? Pues sí, porque pues aquí encontré varios y pues me decidí con el de Corea ¿Qué? No, me te dije que no hablaras con personas ¿Por qué? ¿Por qué no? No le digas a mis papás nada más Soy celosa a mis papás, le voy a decir a mis papás Bueno, adivínate ¿Qué? Va a venir aquí a México a ver, man ¿Va a venir desde Corea? Va a venir desde Corea aquí a México a ver, man No, le voy a decir a mis papás Es él Va en la torre, está bien guapo Dile, 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 dile si no tiene un amigo Que también tenga Estoy grabando ¡Gracias! ¡Gracias!